Buenas noches, la verdad que sí, tiene un sabor bastante amargo, la verdad que no tenemos que nosotros buscar excusas por lo que pasa, pero creo que sobre todo en la segunda jugada nos quedamos un poco perjudicados, doble paula arriba cuando va Yair y después queda botado Kakaroca y ya teníamos dos menos, pero bueno, mira, hay que sacar lo positivo, nos llevamos como te digo un sabor amargo, queríamos ganar, pero tenemos que seguir luchando, desde el primer partido, tenemos que seguir juntos, unidos y con esta entrega, con esta entrega yo creo que vamos a obtener mejores resultados que a lo mejor los resultados adversos que se pueden venir, así que contento, felicitar a cada uno de mis compañeros porque sí, es un gran esfuerzo, lamentablemente no nos pudimos llegar de tres, pero vamos sumando, es lo importante. ¿Qué destaca esa parte de esa entrega del equipo? Que luchó hasta el final, con inferioridad numérica inclusive. Sí, obviamente, nos tocó quedar con dos menos, con amarilla también me incluyo en eso, que nos tuvimos que atraer en alguna jugada, porque la verdad que estaban saliendo las tarjetas muy rápido, ellos gritaban mucho, pero bueno, como te digo, del funcionamiento del equipo no perdimos, pero queríamos llevarnos un triunfo, empezamos bastante bien y nos complicamos, cuando nos hacen el 2-1, yo creo que en menos de 5 minutos nos hacen el 2-1 y la expulsión, y ahí nos terminamos complicando y ellos nos empiezan a meter un poco atrás, pero hay que seguir trabajando el primer partido y no perder la convicción. ¿Qué le dices a la gente en caliente la invitación y la valoración por el hincha que hoy viajó? No, agradecer, siempre el apoyo, porque es bastante el sacrificio que hacen para poder trasladarse hasta acá, lamentablemente no les pudimos regalar los tres puntos, pero yo creo que quedan contentos con la entrega de este equipo y lo que pueda seguir creciendo a lo largo de las fechas, que es el objetivo de nosotros.